¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdeme, señor! ¡Se lo suplico! ¡A ver, morir! Yo no los puedo llevar. Por favor. Primero, me ensucian el carro. Yo tengo mucha prisa. Yo no entiendo por qué esos campesinos se embarazan de aquí. ¡Cállate de esto! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! Bueno, chicos, bájense. Vamos a descansar un ratito. Vamos a estirarnos. Que nos falta mucho para llegar. ¡Bájense, chicos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué fresco! ¡Oh, qué fresco! ¡No, muy fresco! ¡Más fresco! ¡Ay, qué fresco! ¡Más fresco! ¡Más fresco! ¡Más fresco! ¡No! ¡Más fresco! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No. 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 No, no, no. Pero ya no aguanto más, ya no quiero decir que nada me duele, no me duele. Mi amor, tienes que ser fuerte. No, por favor, ven, pedir ayuda. No, no te acuerdes, no te acuerdes, mi amor. Que ahora te voy a hacer. No, 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 no. Dios mío, ayúdame, por favor. Eso me acuerde. Te pica, mi amor. Te pica, mi amor. ¿Qué? Carlos. ¡Ey! ¡Ayúdenme! Por amor a Dios, ayúdenme, es mi esposa. Necesito llegar al pueblo, me voy a dar la luz Ayúdenme, por favor Por favor Por favor, ayúdenme Tú eres doctor, no hay que llegar ¿Qué es lo que es usted? Ayúdenme Ayúdenme a llegar al pueblo Chicos, ayúdenme, las señoras necesitan ayuda ¿Alguien sabe de parto? Chicos, pero en nuestro viaje, nos vamos a retrasar Cállate, cállate, ayúdenme Vos te vas a graduar en medicina, muévete Revísala Pero, ¿sabes qué? Ay, que mejor llévenme al hospital, ayúdenme Sí, necesito llevar al hospital Debes saber algo Pero nos vemos, la llevamos al hospital Aquí no hay central para llamarla Ayúdenme, ya, no, señal No, 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 no Mi amor, se puede Vamos a llegar al hospital No, no, no No, no, no Tenemos que estar aquí Ayúdenme, mi amor ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está cayendo! ¡Es fácil! ¡Ay, ya no puedo! ¡Ay, ya no puedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Tiene que ser el rato, se puede! ¡Mi amor, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay, no! Chicos, el bebé no está en posición para nacer. ¡No diga eso, por favor! No vas a ser mejor a una cesárea, pero... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! Señora, por favor colabóreme, ¿sí? Escúchame bien, tiene que empujar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Con fuerza, respirando, respirando! ¡Ya está! ¡Tiene que empujar fuerte, ¿sí? ¡Cuerte, fuerte! ¡Ayúdame, fuerte! ¡No, no! ¡Tiene que empujar fuerte, vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, mi amor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, ya viene! ¡Fuerte, fuerte, ya viene! ¡Fuerte, ya viene! ¡Tiene que empujar más fuerte! ¡Y está a punto de salir el bebé, ¿verdad? ¡Fuerte, sí, ya lo sé! ¡Fuerte! 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 ¡Se bajó la presión! ¡Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente! ¡Fuerte, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Tenemos que llevarla al hospital! ¡Fuerte, ayúdeme! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hombre, ayúdame, necesito! ¡Tengo que llegar prisa! ¡Hombre, ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Tranquilo, ya está. Tranquilo, ya está. ¿Y la señora está bien? Sí, sí, sí. Gente, gente, gente para la ordinaria. Le pedí que me ayude. ¿Ahora quién me puede ayudar? ¿Qué hago aquí? Botado en el campo. Aquí viene alguien. ¡Hey! ¡Hey! Señores, ustedes deben saber, ayúdenme. Necesito un mecánico para poder encender el carro que nos está cargando la batería y necesito que me ayuden. ¡Ayúdenme, por favor! ¿Qué le pasa amigo? Claro que sí le vamos a ayudar. Sí, por favor. Les pido que me ayuden. Sí, no enciende el carro. ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Primítate! ¡Primítate! ¡Ayúdenme! ¡No darte la vuelta! ¡No darte la vuelta! ¡No darte la vuelta! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Párdenme! Revista todo, revista todo. ¡Ya llévense, pero no me hagan daño! ¡No me quiten la vida! ¿Quién está? ¿Eso? ¡No puede ser que me hagan esto! ¡Por favor! ¡Hombre! ¡No me hagan esto! ¡Vaciados! ¿Ahora? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Me han quitado todo! ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¡No se me daña este carro! ¡Se me descompone! ¡Vienen! ¡Me roban! ¡Me golpean! ¡Casi me han quitado la vida! ¡Me he llevado el dinero! ¡Y ahora! ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué hago aquí abandonado? ¡Nunca te niegues a brindar tu ayuda a la persona que necesite de ti. Recuerda que si obras bien, te irá bien en la vida. Pero si obras mal, no te quejes si te encuentras con personas que actúan igual que tú. ¿Qué hago lo que pase? ¿Qué hago lo que pase? ¡No se me daña la vida! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡No se me ha dado ya!